La amistad es un buen vino, mejor cuanto más vieja, una tonta pareja hace los buenos amigos y son más dulces los hijos de la iglesia que es más vieja. La amistad es un buen vino. 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 Vintiendo amor El zaflor solitario de aquellas lodas Me hace acordar Cuando ames el viento del alto verde a su baile Con el aire de la joyera La muy jueguera va a enamorar Con el aire de la joyera La muy jueguera va a enamorar Esas son las tristes que a veces canto No van por el pará Por olvidar las cuencas, las hojas, flores de su pena Migos suenan porque es sabido Me gusta olvido en el parantial Migos suenan porque es sabido Me gusta olvido en el parantial Sombrerá mi guerra Al resplandor De los cantines, las trenzas, rayas, la boca en un olor Con el aire de la joyera La muy jueguera Mintiendo amor Ya se me acaba el tabaco Y aquí me despido yo Sin tantos dichos ya vos Errores de mi presente Que quiero doblar mi frente Como cristiano en la de Dios Gracias Gracias